Música Y ya lo que les voy a enseñar a hacer es a poner dos widgets muy buenos, muy divertidos Para su blog o su página web, ok, bueno, en mi caso yo lo tengo en mi blog, el primero es esto, como lo pueden ver aquí, es este efecto flash que pueden ver aquí, y el segundo es este, este pájaro de Twitter, que por ejemplo le dan a click ahí y los va a mandar a mi Twitter, ok, bueno, primero vamos a ver como se crea el de Twitter, ok, yo en la descripción del video les voy a dejar un, una, bueno, les voy a dejar un link justamente para mi blog, donde va a estar una entrada, donde va a venir el código para poner esto, ok, vamos a ver como vamos a poner el código, nos vamos a ir aquí a diseño, en el caso de un blog, en el caso de que ustedes tengan una página web, bueno, en ese caso, bueno, deben, son desarrolladores web y creo que es muy fácil para ustedes ponerlo, así que no lo voy a explicar, vamos a ir aquí a edición de HTML, aquí vamos a darle continuar, y aquí nos va a aparecer todo nuestro código HTML, que viene en nuestro blog, nos vamos a ir hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, y como pueden ver, yo aquí tengo este código, no es cierto, es este código, perdón, este código es, y bueno, este código es el que yo se los voy a dejar en la descripción, ok, pero bueno, aquí ustedes lo único que le tienen que cambiar es aquí su usuario, de que por ejemplo, aquí tengo mi usuario de Twitter, que es edrionbajo, yairionbajo, a ustedes aquí le van a poner el suyo, ok, el único que le van a cambiar, yo se los voy a dejar en la descripción del video, así, en vez de estos les voy a dejar la palabra usuario, y bueno, solamente le van a dar a guardar plantilla, y listo, ya van a tener el widget, que es muy divertido, y bueno, es muy visual, muy entretenido, y bueno, el siguiente, que es la animación flash, que tengo yo también aquí en mi blog, por ejemplo, y aquí tengo el título de mi blog, y el eslogan, por decirlo de algún modo, ok, esto lo hice desde una página web, que es withyou.net, ok, esta página se los voy a dejar en la descripción del video, o si ya está en mi blog, también la voy a dejar en mi blog, ok, aquí lo que vamos a hacer es irnos a flash effects, y go, pueden ver aquí dice, your message, aquí, bueno, bueno, y aquí, en esta parte vamos a escribir lo que quieren que vaya, o sea, por ejemplo, le voy a poner, ejemplo, ok, y aquí nos dan ocho animaciones, aquí ustedes van a poner lo que ustedes quieran, por ejemplo, le voy a poner un al azar, la 7, aquí el tamaño mediano, normal, mediano, grande, ok, vamos a dejarlo en grande, y aquí esto, esto lo tienen que hacer a fuerzas, ok, o sea, poner en categoría, por ejemplo, le voy a poner computación y software, y que si tengo contenidos para adultos, le voy a poner que no, y acepta las polizas, le das get widget, y nos va a dar este código HTML, este código HTML, ustedes lo van a poner en la parte donde ustedes quieran de su, de su página web, y por ejemplo, yo en mi blog, como le hice para ponerlo aquí arriba, fue de una manera muy sencilla, le di aquí en diseño, y bueno, aquí nos vamos a diseño, y aquí aparece todo lo de nuestro blog, aquí agregué un nuevo gadget, y lo puse aquí arriba, que es HTML JavaScript, ese gadget es este, pueden ver aquí, este, este de aquí, ok, lo agregan, y le dan aquí en editar, y aquí pegan su código, ok, y bueno, ahí están, y después vamos a ver el blog, y ya lo van a tener, ya van a tener esa, esos, esos, esos dos efectos, esos dos widgets para su blog, ok, bueno, esto ha sido todo el tutorial, denle manita arriba, pongan un favorito, suscríbanse, y nos vemos a la próxima, si tienen dudas, comenten, o manden un mensaje personal, este, yo los voy a contestar todos, ahora sí, nos vemos a la próxima.